y la vicepresidencia de la república adjudicó en la segunda fase de programa de vivienda gratuita más de dos mil de estas casas a norte de Santander. Heider Logato, el municipio de Los Patios, ¿con cuántas casas se vio beneficiado? Muy buenas tardes. Compañeros y televidentes, muy buenas tardes, pues serán cerca de trescientas las casas entregadas en Los Patios, no Norte de Santander, gracias al proyecto de vivienda liderado por la vicepresidencia de la república. Trescientas viviendas gratuitas que con la gestión y el apoyo de la vicepresidencia del ministerio de vivienda, de la doctora Elza Noguera, pudimos traer para los patienses, así que de esta forma cumplimos nuestro compromiso de traer viviendas gratis para la comunidad de nuestro municipio, pero además vamos a generar empleo porque a través de la construcción se puede generar mucho empleo. Madres, cabeza de hogar, desplazados y víctimas del conflicto serán las comunidades que se van a priorizar para poder acceder precisamente a este subsidio de vivienda gratuita. Así es, eso es una gran noticia para todos los patienses, trescientas familias de las más humildes, de las más necesitadas, van a tener la oportunidad de tener su propia vivienda. Los que estarán en el primer orden serán las víctimas del conflicto armado y los desplazados, después las personas que estén en zona de alto riesgo y así mismo las personas que estén las reunidos juntos de extrema pobreza. Se espera que en mayo se reactive la mesa técnica en Norte de Santander con la presencia de la Secretaría de Vivienda y Medio Ambiente y del Ministerio de Vivienda y la Vicepresidencia de la República. Esta es la información que registramos compañeros con la Cámara de David Ortiz, informó Heider Logato Cuadros para Oriente Noticias.